Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Laura, ¿cómo estás? Te saluda tu Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 24 de septiembre, Alejandro te dedica a esta hermosa serenata Esperamos que te guste al lado de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Con gusto y placer a felicitarte, el día en que se nacieron las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, la luz del día nos dio, mirando, mirando, ya amaneció. Esperando que esta serenata sea totalmente doblada y de todos ustedes recuerda que esta serenata te la brinda con todo el amor del mundo. Alejandro. ¿Sí? Bien. Bueno, sin más preámbulos vamos a empezar esa hermosa serenata con... Música tuyo. Que nos cumpla feliz, que nos deba cumplir. Que nos siga cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regalte vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regalte vida. Vamos a tener una canción que cantemos. Vamos a descargar con el bosco de subleanos. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más. Que la Virgen la tiene que cuidar. Que de mi parte nada en la vida te faltará. Que Dios cumpla feliz, que her Divgen la ¡Mis felicitaciones! ¡Déjame con paz y aplausos a mi gente! ¡Déjame con la voz y soy yo! ¡Déjame conmigo! ¡Déjame conmigo! ¡Déjame! ¡Déjame conmigo! Lo hizo bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristo y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones me hicieron, me están en su grande Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste como yo te estaba esperando Tú no podrás dejarme de amar, ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste como yo te estaba esperando Si señor, fuerte aplauso Continuamos Bueno, seguimos con bonitas canciones ¿Puedes pasar a ver el besito de los brazos? ¿Puedes pasar a ver el besito de los brazos? ¿Puedes pasar a ver el besito de los brazos? Los brazos son perfectas A ver si Con tu mucho besito A ver si Un amor voló en mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pienso en mal Fue como magia Su soledad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Cuando sus ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Lleno de brindos, mamá Si fue hechizo entre sus brazos Eso es una realidad Y el aplauso fuerte A ella que se escuche Él logró borrar mi soledad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo, no fue hechizo Lleno de brindos, mamá Se escuche entre sus brazos Eso es una realidad Y fuerte el aplauso para vos Bueno, seguimos con maritas canzones en esta tarde Oye, pero la cantas conmigo, ¿sí? A ver, ¿cómo dice? Le fallan horas al día Para seguirnos queriendo Hoy nos fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y ahora soy yo, soy la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde te vale tanta muerte? De esto que hoy tanto vivimos ¡Ay, comence, comence! Pues sabemos si despacito Pero perdemos el destino Pues es el amor y el amor Pues es el amor tan bonito Que se nos tiene abertido Tiene la venia bendita El poderoso divino ¡Ay, señor! Hoy algo se está brotando las frescas flores y el viento Parece que te adhicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos revelaran la vida en todo momento No se ven si desposito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos tiene el destino Tiene la venia bendita el poderoso divino Si señor verde el aplauso que se abra a ustedes Continuamos, continuamos Podríamos vernos en antes unas palabritas de fruto de uno de los precedentes ¿El quién? Ah, el esposo ahorita yo creo De la comadre Comadre feliz cumpleaños Que Diosito te bendiga Espero que te haya gustado todo lo que hemos hecho todos Especialmente tu querido amorcito Muchos besos, abrazos, bendiciones Y que sea un año de nuevo Muchísimas cosas bonitas Bueno, vamos con la cooperativa De la familia pueden pasar Una bonita representante Que vengan a su presentación De prisa como el viento va empezando los días y las noches De la infancia hay un ángel ante para sus cuidados Mientras su mano extraje las distancias Después llegan los años juveniles Después llegan los amigos, el colegio y el alma Ya define sus perfiles y en vez de conocer el mundo cultural Un sueño y en vez de conocer para ti Las tierras de mi perdón, el alma y el alma y el alma Y por la tristeza, nosotros los logros del camino Un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los dos con tus esfuerzos y desvelos Para que no les sienten nunca nada Para que cuando cuesta, llegan lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan agarrada Y el viejo con el yo se va, no es tu gracia Y el viejo con el yo se va, no es tu gracia Y es por ese amor mío que te pido Como le pido a Dios, si llego en la vez que estés conmigo Y fuerte el aplauso para mí Bueno, esto es parte de tu esposo con mucho cariño Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a creer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscarnos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Buscarnos un rincón cerca del cielo Y allí Juntitos los dos Cerquitos de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano un corazón Y allí Y allí Nos vamos Y fuerte Vamos cerca del cielo Si nos dejan Buscarnos un rincón cerca del cielo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano un corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo que más nos olvidamos Si nos dejan 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 Ahora sí Ahora sí Las calabridas No le digo que no No se escapó Bueno nada Primero que todo Decidí que la amo Un llorado Que ya es señora González No mentiras Gracias a todos Gracias a mi hermana Que fue cómplice en todo esto Que la amo mucho Y espero durar toda la vida con ella ¡Bravo! 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 ¿Ya? No nos dimos cuenta Bueno y vamos con esta bien bonito Para que las hay que bailar Se le dan Nuestra que se llama Enrique Y me toquen con las patiguitas Para la bailar ¡Cham! 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 Celebremos, señores, con gusto Este Dios grande te acepta dichoso Que Dios santo te encuentre gustoso Y tranquilo, tu fiel corazón Si no hay nada y feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le damos un lebre de tu frente Con el oro y las terras del mar El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no lo deja Quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no tequila Quiere tomar pero no limita Tú me traes un coco loco, un poquitito loco Y estoy adivinando qué quieres y papando Y así estoy celebrando, que me cuento un poco loco Bueno, si no los disimples es un moriach y unir primera clase Es en zapatillas, sí señor Y si el esposo se aprende este zapateo le sale totalmente gratis la serena ¿Está listo? Pero entonces lo acompañen con las panitas, ¿sabes cómo es? Cha, 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 cha Dice Y así estoy celebrando, que me cuento un poco loco Sí señor, y fuerte aplausos, gracias a ver, es un unir Muchísimas gracias, que el aplauso se da para ustedes Bueno, ahorita no queremos despedirnos y antes darte un pequeño detalle de si tu mariachi viene en primera clase para que te acuerdes toda tu vida de este hermoso día. Bueno, como todo tiene su final, hasta acá llegamos nosotros, ¿o quieres una otra? ¿Sí? ¿La otra? ¿Pero cómo se pide la otra? ¿Otra? 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 Bueno, Laura, no sé qué canción que has escuchado de pronto, el futuro esposo. Yo ya escogí cuatro. Pero ahorita que nosotros nos escuchamos, ¿te dijiste que sí? ¿Que sí? No, pero no nos costa, ¿cierto? A ninguno nos costa. A ninguno nos costa que él le ha dicho que sí. Bueno, tenemos, prometo, tenemos, eh, de los que... ¿Prometo? ¿Alguno es entonces? Con esto, se despide, este es un mariachi buenil, primera clase, agradeciéndoles la invitación y esperando volver a verlos muy pronto y que sean muy felices por siempre. ¡Continuamos! Te prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quieres irme despacio y quieres irme más Espero que me quieras y algún día Tú no tienes que querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si mejor es que no buscas la salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo quiero el corazón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un acto en una casa Un temor y chal Prometo darte tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo quiero el corazón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Se comprometo Pero yo te prometo Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo quiero el corazón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD Y video digital en formato Full HD